hola mis amigos, hola mis amores, buen día, yo espero que ustedes se encuentren súper bien yo tengo que tener cuidado ahora con esta cámara porque yo siento señores que se ven todas las imperfecciones, cualquier cosa que yo tenga, lo que sea, voy señores, es temprano por la mañana, señores les comento aquí en Santo Domingo está haciendo un frío, no un frío como en Estados Unidos, pero para como es aquí está haciendo un frío muy, muy, muy rico, tan rico señores que yo anoche no prendí aire, no prendí abanico y me arropé con dos mantas y ya ustedes saben, yo estaba titiritando del frío y yo, pero esto nunca, yo creo que yo en los años que tengo de vida, que son 28, yo había sentido como que ese frío y si lo sentí no me recuerdo pero creo que nunca habíamos pasado por un frío así, en lo que tengo de edad, creo pero señores, o sea, anoche la noche estuvo rica, estuvo sabrosita, ay Dios mío señor, hay que darle gracias a Dios por todo, hoy tenemos una ruta un poquito interesante, tenemos varias cosas que hacer ustedes saben que ya en menos de dos semanas me voy de viaje, hay muchas cosas que tengo que dejar listas este viaje, es un viaje como de todo un poco, la verdad, es como de disfrutar, de descansar pero al mismo tiempo voy a hacer algunas cosas de decoraciones allá, eso me tiene muy emocionada miren señores, hay cosas que pasan en la vida y pasan por un propósito y yo digo que lo que me está pasando ahora, todo es con un propósito resulta que mi amiga Sol me dijo que ella quiere que yo le remodele la floristería señor, yo nunca eso, yo no sé, yo no sé nada de eso, o sea, yo no sé nada de eso pero yo como soy una loca, yo me voy a lanzar y lo voy a hacer así lo hice con el apartamento de Bayaguana y dije, tú sabes que yo voy a asumir este reto este reto yo lo voy a asumir, es un reto fuerte para mí, la verdad es un reto, no tengo experiencia, o sea, no tengo todo el conocimiento pero de eso se trata, estoy pensando seriamente hacer un curso o no sé, como capacitarme, porque no solamente quiero dejarlo como algo empírico sería la palabra, sino más bien yo poderme educar en esa parte señores, eso es muy importante, edúquense, en la vida hay que educarse edúquense, no importa nada, edúquense señores que eso es lo único que ustedes van a tener al resto de su vida las cosas pueden pasar, pero después de Dios, que no pasa educarse señores, nunca está de más entonces nada, tenemos una rutita hoy, un poquito interesante Llegué a un apartamento aquí Hola, ¿cómo está usted? Muy bien Qué bueno, yo no sé si usted se recuerda de mí yo soy la administradora del 401, del señor Melvin el padre de él se estuvo quedando en el apartamento y me dijo que me dejó la llave con Wilson con Wilson, entonces yo la vine a buscar está bien, gracias vine a buscar esa llave, señores ahí está el don buscando su llave y ya ustedes saben, vamos a seguir la ruta señores, llegamos a Alguera rápidamente vamos a hacer algunas diligencias aquí y después nos vamos para la oficina a almorzar son las doce y pico del día yo no, me he bebido café, me encanta ese café como me quedo súper rico buenos señores, eso lo van a abrir el mismo día H&M lo van a abrir el mismo día que yo me voy gracias o sea, no nos van a abrir después ay, miren qué lindo está la Navidad que chula está abrieron este nuevo café aquí, señor se llama Juan Valdés ay, te llamé sin querer mana, te llamé sin querer perdón señores, estoy saliendo ahora de Ágora déjame poner esto aquí donde va les hago mi historia tengo mi primer mi primera sección de foto navideña yo nunca me he hecho una sección de foto navideña y me la voy a hacer y estoy súper emocionada y señores resulta que yo tengo el pantalón yo tengo el pantalón tengo los zapatos y todo pero adivinen que yo no tengo la blusa entonces yo tengo a Yolani tengo a Marvelis locas buscándome una blusa crema Marvelis ya me ha conseguido varias Yolani se me echa la loca la voy a matar la voy a picar se me echa la loca pero también ella tiene una sección de foto del embarazo a final de mes entonces ya ustedes saben yo necesito encontrar hoy es Marte yo necesito encontrar esto antes del viernes y tener las emus en mis manos entonces ella me buscó una opción que me gustó mucho que es como unas blusas satinadas crema está esta ay no sé si se puede ver ahí no yo creo que no que no se puede ver y está y está también esta me mató o sea esta blusa me mató también y está esta ay Dios yo creo que ahí no se ve y está esa sí ahí se ve pero entonces la primera que ella me mostró fue esta esta fue la que a mí me mató yo le dije yo quiero esa blusa yo quiero esa blusa porque yo me la imaginé con todo y vestuario y todo déjame ver si hay ah esta es esta fue la que a mí me mató entonces yo me la imaginé con un pintalabio rojo el pelo como con unas ondas recogido aquí y aquí suelto o sea yo me imaginé tantas cosas entonces entonces supieron verdad ella me está ayudando a buscarla me han mandado varias páginas que la venden yo tengo que tomar una decisión hoy para que me pueda llegar lo más tarde el jueves o el viernes en la mañana que prefiero que me llegue el jueves entonces eso me tiene un poquito acelerada y también tomé café son dos cosas entonces ahora voy para la oficina no les grabé mucho en Agora porque tuve una llamada un poquito extensa y no podía grabar en ese momento entonces nada ahora estoy saliendo miren miren estoy haciendo la fila estoy haciendo la fila para salir de Agora entonces nada chicas son las 12 y 54 las 12 y 55 miren ahí 12 y 55 del día y voy a ir a almorzar como ella está haciendo frío yo pensé que no iba a traer comida pero mi mamá me hizo un zancochito bueno mi mamá me hizo un zancochito anoche hola gracias entonces me voy a comer eso después voy a pasar a buscar a Dominique tengo una hora para comer reposar y hacer lo que vaya a hacer tengo que mandar unos correos también y ya ustedes saben estoy como que eléctrica porque este café que todavía me queda por cierto le voy a decir a Judy que ponga más es de mi gasolina de hoy señores este es mi almuerzo ya llegué a la oficina esto es como un pequeño zancochito y después me voy ya ustedes saben esto es friend comiendo porque tengo que irme tengo que pasar a buscar a las dos a Dominique y son la una y pico wow pero y este flow mi amor bueno mi amor pero y para donde tú vas baby pero tú pero tú estás bella hoy ay pero mana pero tú mire ese collar ay me encanta ese collar mi amor ese collar wow me encanta pero el lasto es es el lasto que me encanta ese lasto yo me lo ponía para atrás y el collar me encanta entonces yo me lo ponía a lo largo ay Dios no mi amor porque este es el toque el lasto mi amor y dije pero mira pero mi amor pero tú estás fashion yo dije hoy ay pero me lo voy a poner en el tiempo el chico mana pero tú me tenías votada a mí a las chicas mi amor bueno realmente estábamos votada en muchos momentos porque no nos votamos miren este flow señores miren esto miren esto pero miren wow wow llamándolo el cierre mira este yo mi amor pero muy fuerte mira tú sabes tú deberías de ponerte un cafecito porque yo me tengo que ir a las 2 y 40 nos da tiempo de darle a la lengua y yo irme a trabajar vela porque mi amor déjame contarte mi triste historia pero si comiste si mi amor pero es de la comida mi amor bueno si tú si tú no me habías dicho nada mi amor te voy a dejar la comida pero se la guardé a Domini mi amor un zancochito mi amor lo siento pero ya se lo prometí si me habías dicho antes que venías te lo doy pero ya le dije a Domini que es de ella baby mirenle la cara mirenle la cara mirenle la cara está bueno que te pase porque tú no me dijiste que tú venías ya para acá mi amor me adelanté a lo que te hiciste y le dije a Domini te tengo comida mira mi reunión con la cliente era a las 2 de la tarde no mi amor era porque yo me atorugué la comida mi amor y ella me acaba de decir mi amor que ella está retrasada y que va a ser a las 3 y media gracias gracias mi amor gracias yo no reposte ni nada Dios bendiga a los clientes Dios bendiga a estos clientes los amamos los amamos los amamos pero estos clientes son terribles yo te dije vamos Ana pero tú estás bella ay Dios mío tú estás bella ve acá y va a ver mi siervo y no lo sabía el qué el qué y va a ver mi siervo y no lo sabía y quién es el siervo no lo sabía ah está de camino ok ok está de camino está igual que todo lo mío cuéntame qué tú me vas a decir mira qué tú me vas a decir no mano porque esta mañana como que me inspiré wow pero qué inspiración se puede planchar wow miren 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 para dónde para mi culo para mi culo para mi culo maravilla la conferencia ya no dieron todas las fotos no maguita revisando todavía yo te voy a decir como me decía una sobrinita de cariño para que ella se baña la mamá decía la mamá decía Melky Melky bañate que vamos pa parte que vamos pa parte yo voy pa parte pa parte traite comida traite comida que no tú no te estás diciendo que hambre Pero es que tú debiste de decir Aunque ella esté caliente Dominique está como un tizón No me le mande saludos Por lo menos por un mes Señores Estamos esperando a la propietaria todavía Estamos al frente de la torre Ella no ha llegado señores Entonces vinimos aquí como Ay el sabor de temporada Entonces vine con Dominique a esperar Aquí al frente que hay una heladería Mírenla ahí, yo no voy a comprar nada señores Nada voy a comprar, ella que va a comprar Miren, miren Ok chicas Miren, este es un nuevo Airbnb Que vamos a tener Miren la vista que tiene Está en un noveno piso Y le vamos a enseñar Que tal, todavía no está totalmente listo Pero pronto lo estará Entonces miren aquí Este es el área de la cocina Este es el área de El lavadero Este es el área del comedor Miren aquí Está muy bello Está sencillo Hay algunos detalles que faltan Miren aquí Miren aquí Miren aquí La habitación principal Este es el baño principal Este es el baño principal Sí, ve apagando porfa Este es la habitación secundaria Les comento Van a hacer un escritorio aquí El cual es para trabajo Todavía no ha terminado Mírenlo ahí Y Aquí va a haber una televisión Este va a quedar en la esferilla Este es uno de los baños Cada habitación tiene su baño Tiene un baño de visita Entonces por último Miren aquí Y Aquí entonces Está El baño de visita Miren aquí Ok Entonces Aquí Va a estar lo que es La Guaya, sábanas y demás Hello My friend Hello again Bueno, no me habían visto Señores Salimos Ay, sí Ya no te habían visto No Claro que sí En la heladería No, tú no me voy grabando Claro que sí Te grabé Te grabé Señores Aquí estamos Ya nos vamos Ya tuvimos la reunión Y ya Hablamos ahorita Señores Estamos aquí En cardio Imagen Venimos a buscar Unos resultados Dominique entró Porque aquí no hay parque Bueno, miren como estoy Entonces Hasta tengo la luz intermitente Puesta Entonces le dije Vete tú Para que nos demos rápido Y espera aquí Ya ustedes saben ¿Y cómo fue? Tres horas Buscando el CD Ya llegó Déjame ver, miren Miren Ok, señores Llegamos a Dumé Vinimos a hacer algo aquí De un pronto Entonces Yo tengo como que la idea En mi cabeza Pero no totalmente clara Y Vinimos a eso Entonces Estamos aquí buscando Manas, son las cajas grandes Son cajas como grandes Sí, pero estos son como de postres Sí, son como de postres ¿Qué tú mira ahí? Ah, no, esa no Ay, por aquí hay de todo Sí Ajá Mira, es como una caja Déjame ver Señores Estoy buscando allá Yo creo que encontré la caja ¿Viste? La misma que Yo Yo no te mostré lo de Pinterest No Ay, Dios Fue caro Pero vamos a otra Esa Ah, no Pero puede ser la negra No tengo negra Solamente color Ah, no importa No importa Está bien Igualmente Trae alguna instrucción No, mi amor Eso yo lo amo Y qué precio tiene 140 140 Ah, está bien Estoy demasiado emocionada O sea, como que todo Tengo todo Ay, gracias Ay, gracias Ay, gracias ¿Tú las sabes más? Ok Ah, deberíamos de comprar cosas rojas Para echarle ahí Y ponerlo Tú le vas a echar del blanco, Nicole ¿Tú le vas a echar del blanco? Ok Es que va a tener blanco No, rojo Hay que comprar No, yo la armo Yo la armo Para que no se quede como No se vea vieja Ok Eh, pues hay que buscar cosas rojas Ay, yo creo que ya en la oficina hay Tiene que haber Sí De San Valentín Vamos a dejarlo Eh, ¿qué más me falta? Y subir a buscar el papel ¿Qué papel? Tú no ibas a coger este papel, ¿era? Ya cogimos uno Ah, verdad ¿Y qué lo comemos? ¿Para qué? La cinta Eso es lo que te iba a buscar La cinta, vamos Hola Salimos Son las 5.55 Déjame enseñar Sí Está ocurriendo muy temprano Y Acabamos de salir de De Dume Solamente no me falta Una sola cosa Y vamos a ver si lo hacemos ahora Chicas Hubo un cambio de planes Son las 6.36 de la tarde Resulta que nosotros Íbamos a hacer otra diligencia Pero al nosotros ver El tráfico y todo Decidimos como que Irnos para nuestra casa Cuando pusimos El Waze Para irnos para la casa Nos tiró Que nosotros íbamos a llegar En una hora Sin contar que yo tenía Que hacer la parada De dejar a Dominique Pues señores Para resumirle Nosotros duramos En un taponcito De dos semáforos 24 minutos Y se iba actualizando Y actualizando A la hora Que íbamos a llegar Ustedes Supieron ¿Verdad? Dominique me dijo Nicole Es mejor que nos paremos En el club Nos quedemos ahí Porque estamos súper cerca Nos quedemos ahí En el club Hasta que todo pase Efectivamente señores Aquí estamos en el club Vamos a desmontarnos Ahora Nos vamos a quedar aquí Como hasta las 8 O 8 y media de la noche Que bajen los tapones Para luego entonces Irnos para nuestro hogar Lo que pasa es señores Que después que llega Noviembre La cosa se pone Muy fuerte Aquí en el país Con el tráfico Todo se congestiona Todo se congestiona Entonces por tal motivo Para nosotros No gastar Un combustible innecesario Mejor preferimos Quedarnos aquí Hablar Chichar un chino Despejar la mente Y así Baja el tráfico Y no se gasta Tanto combustible Entonces nada Chicas Hablamos ahora Déjenme recoger Aquí la guagua Para ver Que es lo que Nos vamos a llevar Ay señores Miren que lindo Pusieron la navidad Aquí en 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 el club Ay me encanta Todo Ay que lindo Señores Miren Que chulo Lo pusieron Ay miren Chicas Esto está lindo Yo no había venido Ay yo estaba como perdida Ay me encanta Vamos a sentarnos para allí Ay que lindo Está todo aquí Tenemos a nuestra salvadora Hoy Ella es la salvadora De nosotros Por el día de hoy Con las tijeras Vino desde su casa Traernos unas tijeras Ahí está Dominic Comiendo Entonces seguí Con Esperar a que Baje el tapón Y Otra cosa Que estamos haciendo aquí Así que nada Hablamos ahorita Hello Hello my friends Hola mis amores Y qué pasó Comenzó un nuevo vlog No Resulta señores Les voy a hacer una Pequeña Bueno Un pequeño update De todo Señor Ustedes saben que nos fuimos Para Déjenme quitarme Y demás Entonces nos quedamos ahí Como hasta las 8 y 35 de la noche Después de ahí señores Fui a llevar a Dominique Ahí me dieron las 9 Llegué aquí a la casa a las 9 y media Porque quería ver Qué tanto bajaba el tapón Y luego entonces señores Por último Me puse a ver Instagram Y a responder mensajes Y luego entonces Me fui Me di un baño Me puse a leer la Biblia Me puse a orar Entonces Y Nada Ya son las Les voy a contar Ya son las 12 y 47 de la noche Mírenlo ahí Ay Dios No estoy enfocando Son las 12 y 47 de la noche Y como Bueno Un señor por ahí me dijo Tú no despides los vlogs Tú tienes que despedir los vlogs Bueno pues Aquí estoy despidiendo los vlogs Para que después no me acaben Señores Gracias Por quedarse hasta el final Recuerden suscribirse Dale like Y compartir Este video Señores Compartan Compartan Dale like Y nada Nos vemos en otro próximo Ya es hora De acostarse Así que nada Un beso Bye bye El próximo commander Señores Nos vemos en el próximo Luego Ya es hora